Bueno, quiero daros la bienvenida a este webinar titulado Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Caso Real y Lección Aprendida. Este webinar forma parte de la Escuela de Tecnología del Campus Corporativo del Sector TIC. Es una iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Está previsto que este webinar dure aproximadamente una hora y media, donde Elena hará una exposición de la materia entre 50 minutos y una hora. Y luego disponemos de una media hora aproximadamente, para que podáis realizar todas las preguntas que deseéis, sobre todo a través del sistema digital. Simplemente, dejadme que dé un par de pinceladas del currículum de Elena y ya os dejo con ella. Elena Blanes es ingeniera técnica industrial, es cofundadora de Málaga Jam, asociación de videojuegos, fundadora de Estega, donde se dedica a desarrollar proyectos de realidad virtual y de realidad aumentada. También es docente en la Escuela de Organización Industrial donde enseña y desarrolla videojuegos. Bueno, pues sin más dilación, os dejo con Elena para no robarle mucho más tiempo. Adelante Elena. Muchas gracias, Juan José. Bueno, pues como comentaba Juan José, que ya me ha presentado un comentario realmente acerca de mí. Pues eso, yo estoy ingeniería técnica industrial. Con salida estuve trabajando de ingeniera. Pero, bueno, aquello no me terminaba de llenar y finalmente decidí tomar el camino del emprendimiento, hacerme autónoma, meterme en el mundo del desarrollo de videojuegos, que desde bien pequeñita siempre me había encantado y me encontré por el camino con las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Y me enamoré de ellas por todas las posibilidades que ofrecen y llevo años trabajando en estas tecnologías. Y, bueno, hoy vengo aquí a contaros un poco de qué van estas tecnologías, qué podemos hacer con ellas y qué he aprendido con ellas a lo largo de todos los proyectos que he ido haciendo. Darle también las gracias a la consejería por invitarme a hacer este webinar y por dar la posibilidad de difundir y de hacer llegar todo lo que estas tecnologías pueden hacernos. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Aquí tenéis un poco el índice, que es lo que vamos a ver a lo largo de 50 o 60 minutos. Vamos a empezar viendo qué son las XR. La XR es un término que se utiliza para unificar realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y para qué sirven, vamos a empezar incluso, bueno, por lo más básico. No sé si hay alguien aquí ya familiarizado con estas tecnologías, pero entiendo que seguramente habrá alguno que no sepa muy bien de qué van o no haya visto nunca nada de cómo funcionan. Vamos a ver un poquito de su historia, funcionamiento y características. Después veremos cuáles son los campos de aplicación, cuáles son los sectores donde esta tecnología se puede aplicar. Están irrumpiendo y están, entre comillas y sin entre comillas, revolucionando el mercado. Pasaremos después a ver ejemplos de casos reales de uso. Los casos reales que os voy a enseñar son los proyectos en los que yo he participado. O sea, son casos reales 100%, porque son dos proyectos en los que yo he participado. Hoy os enseñaré el problema que había, cómo lo solucionaba esta tecnología y cómo fue el desarrollo y cómo llegamos a esa solución. Y después veremos un poquito qué tal está la realidad virtual, la realidad aumentada aquí en España y en el mundo también. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se presentan estas tecnologías? Así que vamos a empezar con la realidad virtual, su historia y funcionamiento. Lo primero que quiero hacer llegar es la definición de realidad virtual, que es una tecnología que permite introducir al usuario un entorno 3D simulado, creando la sensación de estar inmerso en él. La realidad virtual consiste en ponerte unas gafas, como la chica que aparece en pantalla, y pasas a estar en un entorno simulado, como dice la definición. Un entorno simulado es, dejas de estar en tu casa y pasas a estar, por ejemplo, en la luna. Las gafas te las pones y te ves envuelto en un entorno 3D totalmente simulado y te teletransportas a el sitio que sea. Por eso ya lo veremos conforme avancemos en este webinar. Imaginar la inmersión es una de las claves de esta tecnología, ¿no? Dicho entorno es contemplado por el usuario a través del dispositivo que acabo de comentar, las gafas o casco de realidad virtual, que es la clave. Se aleja totalmente de lo que hay alrededor, como pongo ahí, no pierde la conexión con la realidad. Se aleja totalmente, el casco te envuelve y crea una experiencia total y absolutamente inmersiva. Imagina poder visitar cualquier parte del mundo real o cualquier entorno simulado que no se parezca en nada a la realidad, ¿no? Los límites lo pone nuestra imaginación. Ya solo con esto podéis ver el gran potencial que puede llegar a tener esta tecnología. También podemos visitar, no tiene por qué ser entornos simulados que no son reales. También se puede visitar cualquier ciudad del mundo con Video 360. Pero bueno, no nos adelantemos y vamos a seguir. Aquí, voy a poner aquí. Imagino que escucháis el audio porque le he dado el plazo al compartir el audio, pero bueno, el audio realmente no es importante. Lo que quiero que veáis aquí es una prueba visual de realmente lo que está viendo el usuario y la realidad en la que se encuentra. Entonces, cogieron a una serie de personas cuando sacaron este modelo de gafas, la pusieron en ese croma. Esa tela croma verde nos permite ver qué es lo que está realmente disfrutando la persona con las gafas puestas. Y vamos a pasar a ver un poquito. Voy a adelantarlo aquí. Fijaros. Lo que está viendo la chica es lo que se ve ahora mismo en pantalla. No está en ese croma verde con esa persona alrededor. Realmente está en un monte jugando con un perro virtual. Lo que ella está viendo es eso y lo está viendo con una calidad que te hace estar total, absolutamente inmerso. Aquí, por ejemplo, tenemos un juego en el que coges un arco y tienes que disparar a los personajitos que se le ven. Pues igual, aquí pasamos a otra experiencia donde estás dentro del agua, estás visitando ahí un barco hundido y estás viendo ballenas y peces. Fijaros las reacciones de la gente cuando está con las gafas porque la inmersividad es tan grande que crees que estás ahí. Si nos ponemos a pensar sin ver nada más, ya solo con esto podéis ir haciendo una idea del potencial que tiene esta tecnología y de los múltiples usos que se le pueden dar y que vamos a ver en sectores tan importantes como medicina, educación, ingeniería, etcétera. El vídeo lo paro por aquí. Ahí lo que se van viendo son diferentes experiencias, desde el juego, etcétera. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? A mí siempre que enseño algo me gusta ver un poco qué es lo que había antes y por qué estamos, dónde estamos y cómo hemos llegado aquí. Pues la historia, vamos a, nada, unas pinceladas, tampoco voy a aburrir mucho con la historia de la realidad virtual, pero unas pinceladas de cómo hemos llegado hasta aquí, la historia de la realidad virtual empieza realmente en el 1957. La gente se suele sorprender bastante cuando decimos esto. En 1957 este señor Morton Haylin desarrolla un simulador que combina imágenes 3D con sonido, viento y olores para crear una ilusión de realidad. Él lo que quería hacer, le gustaba mucho el teatro y lo que quería hacer era envolver al usuario en una experiencia total y absolutamente inmersiva. Esto que ahora mismo parece que es una cosa con las teles 3D, con algunos parques de atracciones que te llevan a cine, donde te dan aire o te cae alguna gotita de agua y esto que parece que es algo de ahora. En 1957 ya había personas que estaban, con la tecnología de entonces evidentemente, que estaban intentando hacer que los usuarios sintiesen esas experiencias tan inmersivas. Curiosamente no recibió ningún tipo de financiación y el sensorama, que es el nombre de esto, no llegó a ningún lado. En esa época no se le dio futuro. La verdad es que es bastante, bueno, hoy día es diferente por la tecnología, ¿no? Pero es bastante curioso. Después pasamos al 1961, donde esta empresa, Filco Corporation, crea el primer visualizador para montar sobre la cabeza. Se denomina HeadSight. Si lo ponéis en internet podéis encontrar mucha más información. Como pongáis, tenía una pantalla y un sistema de seguimiento vinculado por medio de un circuito cerrado a una televisión. Esto se creó con intención de entrenamiento militar. Como muchos de los avances tecnológicos que tenemos, la mayoría siempre empieza por un entorno militar y al final termina llegando al usuario final. Aquí esto no iba a ser menos, empezó por, esto se creó para entrenamiento para personas militares en habilidades como aterrizaje de un avión a alta velocidad, pruebas químicas y tal. Aquí ya empezaron a ver cómo hacer este tipo de simulaciones sin tener que arriesgar físicamente a las personas y hacerlo todo con simulaciones. Después, en 1965, pasamos a Ivan Sutherland, que creó el primer casco de realidad virtual llamado Espada de Damocles. Y según explica él mismo, leo sus palabras textuales, estaba dando clase en Harvard y visitó las Bell Helicopter. Tenían unos cascos para poder ver en inflarrojo gracias a una camarita que tenían en el techo. Y ahora se le ocurrió a este señor que podía sustituir la camarita por un ordenador y fabricar un mundo sintético que reprodujese un tipo de realidad. Fijaros, ¿no? Estamos hablando de 1965. Es increíble que ya en aquellos años, con la tecnología que había, la gente, los científicos y los inventores, las personas ya estaban viendo cómo hacer esas simulaciones de la realidad. En 1982 se estrenó la película de Tron, que supongo que muchos la conoceréis. El avance que produjo esto es el concepto de realidad virtual, llevarlo al público. Fue una película, si bien creo recordar que no tuvo mucho, mucho éxito en ese año, sí que introdujo el concepto de realidad virtual y ciencia ficción. Y bueno, siempre a día de hoy es como la película, siempre que se habla de realidad virtual, es la película de referencia en este tema. Después, un poquito ya más moderno, en 1993, SEGA. Ahí tenemos la Mega Drive, es consola de videojuegos por excelencia de los años 90. Pues aquí ya empezaron a desarrollarse gafas de realidad virtual para videojuegos. Y SEGA desarrolló estas gafas anticipando un formato que en su época no triunfó, entre otros motivos, porque todavía no tenían la tecnología suficiente para lo que querían hacer, ¿no? Ahí, como pongo, el modelo fue expuesto en varias ferias, nunca llegó a comercializarse, lo desarrollaron, pero nunca llegó a la venta y, como digo, tenían un problema en esas épocas de tecnología, no tenían la tecnología que tenemos ahora. Entonces, imaginaros poner las gafas y la calidad de visión y los mareos, después hablaremos de eso, que te puede producir, pues no, 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 en esa época no había toda esa tecnología suficiente. Dos años más tarde, en el 95, lo intentó Nintendo. SEGA lo intentó en el 93, Nintendo era la competencia de SEGA en el tema de videojuegos, lo intentó con la llamada Virtual Boy, que tampoco tuvo éxito. Por ahí todavía estas gafas se pueden conseguir en eBay, las podéis conseguir, si tenéis curiosidad podéis mirarlo y, bueno, el dispositivo, pues, tampoco triunfó, por los mismos motivos, la tecnología no era la suficiente y, aparte, si te pones estas gafas se ve todo rojo, la visualización es muy mala, marea muchísimo, entonces eran intentos de llegar a ese entorno simulado, pero que no todavía no contaban con los avances suficientes. Ya por fin, en el 2010, sale Oculus Rift. Oculus Rift, supongo, a lo mejor conoce la, os suena la marca Oculus de Facebook, en el 2010, Palmer Lucky, desarrolla el primer prototipo de Oculus Rift y realiza una campaña de financiación en Kikestarte, Kikestarte es una plataforma donde tú pones algo y pones una financiación necesaria, es decir, mira, yo quiero desarrollar esta gafa de red virtual, pero para desarrollarla necesito 250.000 euros, porque eso es lo que pidieron, y la gente, el público, el público de acá, ya de nosotros, si nos gusta esa idea, ponemos dinero, le adelantamos el dinero para que esa persona pueda desarrollar ese producto, Kikestarte es una plataforma que se usa en múltiples sectores. Entonces, Palmer llegó y dijo, mira, yo quiero desarrollar estas gafas, creo que está la tecnología, pero necesito 250.000 euros, dólares. La campaña fue un éxito, tan éxito que se recaudó 2,5 millones de dólares y pedían 250.000 dólares. Debido a este éxito, más tarde, Facebook, todos conocemos, por 2.000 millones de dólares, compra Oculus y se queda, se queda con esta tecnología y se queda con las gafas. Y ahora veremos que es clave la historia de Oculus en el desarrollo y en la potenciación de cómo está este sector hoy día. Hasta aquí ya la, esta sería ya la historia, porque lo que vamos a hablar a partir de ahora ya es historia, entre comillas, moderna. Pero bueno, aquí un repasito rápido de la historia de la red virtual. Y ahora quiero que veamos el funcionamiento. Lo más básico para que entendáis cómo funciona esta tecnología y cuál es el hardware necesario. El hardware necesario son las gafas, ¿vale? Las gafas que podemos ver aquí, las gafas llevan dos lentes, una para cada ojo y todo el envoltorio, el casco que te envuelve la cabeza. Ahí en la imagen veis también un par de mandos, que son mandos, los cogemos con las manos y son los que nos permiten interactuar con los objetos. Hay varios tipos de gafas. Están las gafas que están conectadas al ordenador, son unas gafas como las que veis en pantalla, están conectadas al ordenador y en el ordenador se está ejecutando el proyecto, se está ejecutando la experiencia. Ese sería algún tipo de gafas. Después tenemos las gafas stand-alone, que son como las que se muestran en pantalla, estas son las Oculus Quest, que ahora veremos que son las que están revolucionando el mercado, que no necesita estar conectadas al ordenador, no necesitan cables. Llevan toda la tecnología por dentro, llevan la pantalla, llevan el procesador, lo llevan todo. Realmente la experiencia del proyecto se está ejecutando dentro de las gafas, no necesitan estar conectadas al ordenador y tienen los mandos. Y tenemos una tercera opción, que es a través de nuestro teléfono móvil. Si queréis experimentar con esta tecnología, no necesitáis ni un ordenador potente ni gastaros un costo grande en unas gafas. Simplemente con vuestro dispositivo móvil y con una Scarboard, que luego veremos, el móvil también puede servir para usar la tecnología de realidad virtual. En la App Store o en la Google Play, si ponéis VR o AR, hay muchas experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Después tenemos otro aspecto muy importante en el funcionamiento de la realidad virtual es la resolución. Ahí vemos la resolución que se mide en píxeles, en ancho por alto, siempre, sobre todo en el tema de las telé, seguro que estáis muy acostumbrados a escuchar HD 4K, etc. Bueno, no es lo mismo, evidentemente, una resolución baja, como se ve en la imagen, que una resolución alta. A mayor resolución, mejor se va a ver, mayor va a ser la experiencia y va a ser mucho más inmersiva. Lo que comentaba del fracaso de las gafas de tanto Sega como Nintendo, bueno, ahí la resolución era muy mala. Imaginaros poneros las gafas y ver el entorno ahí con unos píxeles. No te produce esa sensación de inmersividad y no tiene mucho sentido. Así que, bueno, ahí un poco viene a explicar la slide esta, lo que estamos hablando. Mayor cantidad de píxeles, mayor será la calidad y en las gafas de realidad virtual una mayor resolución, pues, eso hará que la imagen que veamos sea más nítida, no se aprecien los cuadraditos y al final la experiencia será mucho más satisfactoria. Después tenemos la tasa de refresco, que nos indica el grado de fluidez que tiene la imagen en una pantalla. También una de las características más importantes de la realidad virtual de las gafas. Esta tasa de refresco se mide en hercios y nos indica las veces que se actualiza la imagen en el tiempo. Fijaros ahí, bueno, pues, tenemos la baja tasa de refresco y la alta tasa de refresco. Al final esto, ¿en qué se traduce? Pues, lo mismo, en mayor calidad de visionado y mayor inmersividad. Otra muy importante es el ángulo de visión. También influye, esta característica influye un montón en cómo vamos a disfrutar esta experiencia. Cuanto mayor ángulo de visión tenga la gafa, más campo de visión vamos a poder fluir. O sea, es realmente al final aquello que nosotros vamos a hacer movimientos oculares con los ojos dentro de la gafa y si tenemos muy poquito campo de visión, nuestra cabeza nos dice, oye, solo estoy viendo esto de aquí, ¿qué pasa con el rabillo del ojo? Entonces, cuanto mayor campo de visión tengamos, tanto en horizontal como en vertical, igual, pues, mayor va a ser la inmersividad, más vamos a ser capaces de cubrir, de ver, ¿no? Dentro de ese campo de visión. Los sensores, y los sensores son muy importantes porque son los que están detectando el movimiento, el movimiento de nuestra cabeza, el movimiento de nuestras manos, el movimiento por el espacio por el que estamos caminando, con las gafas puestas, dependiendo del tipo de gafas, utiliza unos sensores u otros. Así que esta parte la vamos a ver mejor en la parte donde vemos los diferentes tipos de gafas y aquí igual, el área. Dependiendo de qué gafas usemos, pues, tenemos unos sensores u otros, pero siempre vamos a tener una área delimitada de zona donde poder disfrutar de la experiencia. Por ejemplo, en las Oculus Quest, estas gafas que comentaba que no necesitan estar conectadas al ordenador, tú mismo te creas un área imaginario con el mando, te aparece como una especie de láser, o sea, tú vas marcando en la habitación de tu casa cuál va a ser el área de juego. ¿Por qué? Porque cuando tú después te pones las gafas, pierdes el contacto con la realidad. Y a lo mejor puedes chocarte con la pared, puedes darle un golpe a algún objeto, hay bastantes vídeos, memes y tweets de gente que con las gafas le ha dado un puñetazo a la tele o se ha caído y es por eso, porque pierdes el contacto con la realidad. Entonces, es importante establecer un límite en el que tú digas, mira, yo estoy disfrutando de la experiencia aquí y si me salgo de este límite, las gafas lo que hacen ahora es avisarte. Te aparece como una especie de rejilla e incluso te saca de la experiencia y te muestran la realidad. Las gafas llevan una cámara, lo que hacen es habilitar la cámara para mostrarte la realidad de la habitación y te sacan de la experiencia para que no sufra daño ni la persona ni ningún objeto alrededor. Todo esto también se hace gracias a los sensores que las gafas llevan incorporados. Pasamos ahora a ver los modelos de gafas pioneros en el mercado. Pongo primero las que acaban de salir, han salido este mes, el 13 o el 15 de octubre, no recuerdo bien. Son las Oculus Quest 2. Oculus, lo que comentábamos antes, en el 2010, esa campaña de Kikestarte con Oculus Rift, con ese primer prototipo, que por cierto probé que era una especie de montaña rusa en lo que mareaba un montón. Y ahora, unos años después, estamos con las Oculus Quest 2 de Facebook. Son gafas que no necesitan estar conectadas al ordenador. Tienen un precio de 299 dólares, que es un precio súper competitivo. Estamos hablando que cuando empezaron a salir las gafas al mercado, tanto las Oculus como las HTC, hace 5 o 6 años, valían en torno a 800, 900, 1.000 dólares. Y aparte, también necesitabas un ordenador potente para poder disfrutar de la experiencia. Y ahora hemos pasado a unas gafas que cuestan 299 y no necesitan un ordenador solo, necesitas las gafas para poder disfrutar de la raya virtual. Están revolucionando el mercado. Los números son muy, muy buenos. Y todo indica, o parece ya que nadie duda, que estas sí van a ser las gafas que van a suponer una especie de revolución y que van a llegar a las casas de verdad y que la gente se lo va a comprar como si compra una consola. No tanto a un nivel de teléfono móvil, no todo el mundo va a tener una Oculus Quest, pero sí que se está viendo ya que la gente está empezando a comprarlo de verdad. De hecho, es la primera vez que en España las podemos ver en MediaMarkt y en la FNAF. Pero recordad, nunca, nunca antes se habían podido ver gafas en las tiendas comerciales aquí y ahora ya están empezando a poner expositores y eso es una gran apuesta. La clave de estas gafas es, repito, son stand-alone, no necesitas estar conectadas al ordenador, te permiten una libertad enorme a través de, te puedes poner las gafas y caminar a través de casa y tienen una calidad muy buena. Tienen una calidad muy buena tanto para entretenimiento, videojuego, como para aplicaciones industriales, para empresas. De hecho, todos los proyectos que me salen de clientes estamos usando estas gafas. Después tenemos las hermanas de las Oculus Quest, que son las Oculus Rift, que estas están, necesitan estar conectadas al ordenador. Tienen un precio en torno a 450 dólares, pero estas necesitan estar conectadas al ordenador y se han quedado, como pongo ahí, están totalmente eclisadas por las Quest. Esto de que cuando le enseñas a un cliente, yo lo veo, que las gafas tienen que estar conectadas con un cable al ordenador, eso ya echa mucho para atrás. Y la diferencia de calidad prácticamente no hay, así que la diferencia que hay simplemente es que está conectada al ordenador y estas se están quedando un poquito más atrasadas. Después tenemos las PlayStation VR, gafas exclusivamente para el mundo de entretenimiento, para los videojuegos. Estas gafas están hechas para, son de Sony, están diseñadas para conectarla a la PlayStation 4. El mundo del entretenimiento también parecía que le iba a costar, pero parece que los videojuegos en realidad virtual han venido para quedarse y van a coexistir los videojuegos tradicionales con los videojuegos en realidad virtual. Más de 4 millones de unidades se han vendido de las PlayStation VR y parece que Sony está trabajando en el segundo modelo que irá conectado a la PlayStation 5, que es una consola que sale próximamente, el mes que viene. Después tenemos aquí las Cardboard, que son las gafas que os comentaba, que van a funcionar con el teléfono móvil. Una gafa de cartón, las podéis comprar en Amazon a 6 o 7 euros y lo que se hace es que se mete el teléfono móvil, ahí podéis ver las dos lentes que lleva, uno para cada ojo, pues tiene por arriba como una especie de cierre. Ahí es donde metes el teléfono móvil, te bajas de la App Store o de Google Play, la aplicación de realidad virtual que tú quieras, la das, la metes ahí en la gafita de cartón, te la pones y puedes disfrutar de una experiencia. Evidentemente, la calidad no es muy buena, no tienen los mandos, no puedes interactuar, porque lo que te permite las otras gafas con tus mandos es cuando tú te pones las gafas y estás con los mandos, ves tus manos, que no son tus manos, son unas manos virtuales. Pero el seguimiento que hace a través de los sensores es exacto, es decir, si yo muevo mi mano, en la realidad virtual, la mano virtual se va a mover exactamente igual que la mía. Entonces llega un momento en que ya pierdes la conexión con la realidad y te crees que estás metido, es que estás moviendo tu mano y la mano virtual se mueve a la vez que la tuya. Esto no lo tienen estas gafas, pero como digo, es una opción muy barata para probar esta tecnología. Como dato curioso, la primera vez que probé la PlayStation VR, que están bastante bien de calidad, bueno, estaba con un videojuego probando y tal, que había una mesa virtual y me fui a apoyar. O sea, estaba ya tan metida en la experiencia que me fui a apoyar en la mesa y me caí. Me caí porque realmente no había mesa. Así que esa fue una de mis primeras experiencias con la realidad virtual. Ahí me di cuenta del potencial inmersivo que tiene. Las Valve Index, que las pongo ahí para que la conozcáis, son las gafas que mayor calidad tienen del mercado, pero está reservada para los gamers. Un nivel económico alto, porque valen en torno a 1.000 y algo, 1.200, creo recordado así, dólares, y necesitan estar conectados a un ordenador y potente. Estas gafas están hechas para gamers exclusivamente. Hay un entorno empresarial que no se usa. Las HTC Vive Pro. HTC es una marca que cuando empezó a sonar esto de la red virtual, hace 4 o 5 años, empezaron así los modelos. HTC Vive, de hecho, el primer video que hemos visto es de HTC Vive, sonaron bastante y casi todos tenían una HTC Vive, pero últimamente ha sido totalmente eclisado por Oculus y por la apuesta fuerte de Facebook por la red virtual. Y aquí os pongo el último modelo que tiene HTC en el mercado, pero no está siendo muy vendido, ni realmente no se está ni vendiendo mucho, ni usando mucho. Se ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie. Vale, hasta aquí el tema de red virtual. Vamos a ver realidad aumentada. La diferencia entre la red virtual y red aumentada es que la red aumentada lo que hace es superponer elementos digitales sobre el mundo real. Es decir, aquí no perdemos la conexión con la realidad. Simplemente añadimos información a nuestra realidad. Voy a colocar una silla en mi salón, una silla virtual para ver cómo queda. Y no tengo que traerme la silla del IKEA y ver si queda bien o qué color quiero poner. No, directamente a través del teléfono móvil puedo combinar esos objetos reales y esos objetos virtuales. Como pongo ahí, es interactiva y en tiempo real. También podemos interactuar con los objetos. Pero para que tengáis clara diferencia, en la realidad virtual es inmersivo totalmente, perdemos conexión con la realidad. Y en la realidad aumentada lo que hacemos es añadir información a la realidad. Fijaros que ahí el vídeo muestra una calle y tenemos un elemento virtual sobre esa calle. Entonces, estamos añadiendo esa información, pero no estamos perdiendo conexión con la realidad. Ahí lo que muestra este vídeo es lo que se llama un portal, en realidad aumentada, que simula como si pudieses entrar en ese portal entre la realidad y el entorno simulado y pudieses ir de un lado a otro. Lo que se está mostrando ahí es la pantalla de un teléfono móvil. Entonces, no es inmersivo como lo es las gafas, que están con las gafas puestas y eso es inmersivo. Aquí lo estás viendo a través de un teléfono móvil o una tablet. Historia, nada, muy poquito también por encima, pues bueno, desde la década de los 90, el término realidad aumentada es acuñado por Tom Cauden para referirse a los dispositivos utilizados por los electricistas de la fábrica aeronáutica cuando tenían que realizar cabreados complicados. Lo que hacían era añadir información para que al operario le resultase más fácil su tarea. Entonces, aquí ya empezaron a usarlo. Pero no es hasta 1992 cuando el primer sistema inmersivo de reaumentada funcional se pone en marcha por Luis Rosenberg. Y se trata de Virtual Fisture, fue desarrollado en la base aérea de Brooks en Texas. Y este invento estaba bastante guay. Lo que proyectaba es unos brazos robóticos sobre los brazos del usuario y creaba una visión aumentada de la realidad. Añadía esa información. Después tenemos, en el 1994, fijaros que es curioso que la historia de la realidad virtual sí que se remonta más hacia atrás en el tiempo, pero de realidad aumentada empezamos a hablar ya en los años 90. Y en el 94, pues se crea por Stephen Feiner, este de Carman, que es un, como pongo ahí, un banco de pruebas que explora y permite el diseño automatizado de realidades aumentadas para aplicar la guardia de mantenimiento y reparación. Veremos cómo en el tema de mantenimiento, de ayuda al operario y de proceso de producción, la realidad aumentada tiene muchísimo potencial y se está usando bastante. También en ese mismo año se crea la primera producción de teatro de realidad aumentada, que presenta bailarines y acróbatas que manipulan objetos virtuales y del tamaño del cuerpo en tiempo real, proyectado en el mismo espacio. Ahí ya empiezan también a meter la realidad aumentada en el tema del entretenimiento y a poner como elementos virtuales a esos bailarines y acróbatas. Después, en el 98, en la liga de fútbol americana empiezan a usar la realidad virtual para señalar la línea virtual, una línea sobre el tiempo que marca el primer down, el primer down no sé lo que es, porque no entiendo de fútbol americano, pero bueno, que empiezan ya a usar la tecnología para incorporarla al deporte y a día de hoy todavía se está usando, y la NASA en el 99 la utiliza en su nave X-38 para mejorar la navegación durante los vuelos de prueba. Fijaros cómo la realidad virtual tiene más historia, pero le ha tardado más en ponerse en funcionamiento y en ser útil para la sociedad, por decirlo de alguna forma, pero la realidad aumentada en los 90 ya estaba en funcionamiento y ya estaba ayudando a la sociedad en diferentes ámbitos. En los 90 teníamos en la realidad virtual las gafas de Nintendo y Sega que no estaban llegando a ningún lado por la tecnología que le faltaba, y aquí ya la realidad aumentada ya estaba en funcionamiento. ¿Cuáles son las principales características de la realidad aumentada? Bueno, pues como decía, tecnología que superpone elementos virtuales a la imagen real, permite interaccionar con ella. De hecho, si tú estás con el teléfono móvil y estás viendo aquí tu elemento virtual, puedes interactuar con él tocando sobre la pantalla o incluso tocando, entre comillas, ese elemento virtual. La imagen que se proyecta en 3D es para adquirir capacidad de proporciones físicas del entorno. Después veremos que interactúa, que se puede llegar a interactuar con el entorno. Y los elementos de la realidad aumentada, bueno, tenemos la cámara, de hecho, mientras lo voy explicando, voy poniendo el vídeo. Tenemos la cámara, la cámara del dispositivo, que es la cámara del móvil o de la tablet. El hardware, pues, bueno, es el procesador, ¿no? Posibilita esa combinación de imagen real e imagen virtual, que en este caso es también, en este caso que se ve en el vídeo en la tablet. El software, el programa informático encargado de gestionar todo eso y hacer que sea posible la pantalla, la pantalla del dispositivo. Y el marcador. La realidad virtual, o sea, la realidad aumentada funciona de dos maneras. con un marcador, una imagen que se puede, que se pone sobre, sobre una superficie. La cámara detecta la imagen y sobre esa imagen te coloca el elemento virtual o, actualmente, también la realidad aumentada puede, puede detectar el entorno, la habitación, las paredes, los muebles y sobre ese entorno, como aparece ahí, se crea la experiencia de realidad aumentada. ¿Vale? Habéis fijado en el vídeo cómo está interactuando con los objetos físicos reales y está creando esos elementos virtuales junto con los elementos reales. aquí tenemos ARKit y ARCore en lo que estaba comentando antes de que esa realidad aumentada no necesita marcador. Si, no sé si habéis fijado, o se había experimentado con ella, pero tradicionalmente se necesitaba una imagen, como digo, base, la cámara reconoce la imagen y montamos esa información adicional sobre la imagen. Aquí no necesito ninguna imagen como marcador. El móvil con su cámara hace un reconocimiento de la habitación y de los objetos que hay sobre ella y monto esa experiencia de realidad aumentada dentro de mi habitación. Puedo hacer que un personaje esté, por ejemplo, paseando por el suelo y se suba a la cama porque estoy traqueando toda esa habitación y estoy, tengo el reconocimiento hecho de todos esos objetos a través de la cámara de teléfonos móviles con las cámaras avanzadas que hay hoy día y a través del software que lo hace posible. Tampoco me quiero meter en mucho más técnico. Vale, hasta aquí sería la realidad aumentada, realidad virtual gafas, realidad aumentada, teléfono móvil o tablet y funciona con un marcador o haciendo un reconocimiento de la habitación y me añade elementos digitales a mi realidad. Y ahora vamos a pasar a ver la realidad mixta. La realidad mixta es una mezcla de, se podría decir que es una mezcla de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la realidad mixta es unos cascos donde veo la realidad y los elementos digitales. Es decir, la realidad aumentada se disfruta con un teléfono móvil con un tablet, pero la realidad mixta me pongo unas gafas que no son como la de la realidad virtual porque no pierdo el contacto con la realidad, pero sí me hace estar más inmersivo porque no lo veo todo a través de una pantallita de teléfono móvil, sino que con esa gafa veo mi habitación, pero también veo los elementos digitales que estoy poniendo sobre ella. Entonces, mucho más inmersivo que con el teléfono móvil o con la tablet. Aquí tenemos, vamos a poner un poquito más adelante, las Microsoft HoloLens, son las primeras que salieron. Eso que se está viendo en pantalla es lo que se ve. Realmente, esas gafas las he probado y estas gafas son en torno a 3.000 euros. Son exclusivamente para uso empresarial, no son para el gran público, pero lo que estáis viendo en el vídeo es lo que realmente tú ves con las gafas. Por eso decía que es una combinación entre la realidad aumentada, te pone las gafas, es muy inmersivo, pero no pierdes el contacto con la realidad. Esto es un poco, no sé si conocéis la película Minority Report, que parece algo de un futuro muy lejano, pero no, no, es una realidad, una tecnología que ya existe, son unas gafas caras, pero que ya se están empezando a usar en diferentes entornos. Ahí os pongo el modelo, las Microsoft HoloLens, visualización de hologramas, parece, como si fuésemos, parece que estamos hablando de Star Wars, hologramas en el campo de visión, y puedes leer texto, observar detalles, se está usando en, Airbus, por ejemplo, la está usando en el proceso de fabricación de los aviones, porque los operarios se ponen las gafas, no necesitas estar con la tabla o con el teléfono móvil, se ponen las gafas y puedes ver toda esa información extra que te están brindando. La otra gafa que hay de realidad mixta por excedencia son las Magic Leap, la Magic Leap es una compañía que ha conseguido muchísimo, muchísimo dinero con inversión, prometían mucho, pero querían llegar al usuario final, pero al final, al usuario final me refiero al usuario que está en casa, pero al final se han quedado un poco, no han terminado de convencer, parecía que iban a ser mucho más revolucionarias que las HoloLens, pero no lo han sido. el CEO de la compañía se dimitió y ahora no se sabe muy bien qué va a pasar con estas gafas que bueno, tienen un modelo también, las HoloLens creo que son más bonitas, quizás tienen un modelo un poco raro. Vale, hasta aquí el punto uno que era historia, funcionamiento y características de ambas tecnologías. Después, no sé si tendréis dudas sobre todo lo que hemos hablado, después si queréis me preguntáis, voy un pelín rápido para que no se haga, para no pasarme mucho del tiempo porque, bueno, quiero dar mucha información y que salgáis de aquí conociendo lo máximo posible sobre esta tecnología y sobre la aplicación que tiene. Aquí, bueno, pues vamos a empezar viendo por qué usar la realidad virtual argumentada. Tiene, a la hora de formación más eficaz, con la realidad virtual posible simular entornos reales que permiten el entrenamiento de los operarios y esto que hace, facilitar y agilizar procesos de aprendizaje, reduce costos de desplazamiento, evita riesgo para emplear y para la empresa. Yo he hecho, he desarrollado algunas simulaciones de montaje de ciertas partes de un avión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque reduce costos para la empresa, no es lo mismo tener a un montón de operarios con piezas reales montando los motores o en riesgo por los problemas que puedan surgir y con una gafa y con experiencia simulada. Reduce costos de desarrollo de productos, corregir posibles desviaciones, mejorar el producto sin incurrir en costes de materiales ni parar procesos que afecten a la producción. No necesitas parar producción ni invertir en materiales, simplemente con simulaciones puedes ver si aquello que quieres introducir en el producto puede ser válido o no. Estrategia de marketing y publicidad más atractiva, tanto la realidad aumentada como la virtual crean unas campañas de marketing increíblemente atractivas para el público. Los enamoras, eres capaz de enamorar a tu usuario con esta tecnología porque las experiencias que le vas a dar son tan inmersivas y son tan interactivas que no se las puede dar de otra forma. Optimiza tareas si reduce el coste de operación pues existe multitud de tareas que se realizan día a día en muchas empresas de las cuales se podrían optimizar muy fácilmente con estas tecnologías. Aumento de ventas en tiendas y comerciales, interactuar con productos de una forma que el usuario nunca había pensado por ejemplo IKEA en el catálogo en realidad aumentada en el que tú colocas el catálogo en el suelo en tu casa y a través de una aplicación del teléfono móvil eres capaz de poner los muebles en tu salón. Ves y dices pues este sofá no me gusta aquí o si me gusta y eres capaz de visualizar cómo va a quedar el mueble en tu salón sin tener que comprarlo ni ponerlo y darte cuenta de que lo habías medido mal cualquier cosa. Entonces eso las empresas las tiendas que tienen esta tecnología están dando mucha facilidad a su cliente para que ponen sus productos sin complicaciones y eso ¿qué hace? Permite destacar en la competencia el contenido que ofrece las tecnologías más dinámico interactivo y permite introducir mucha más información como pongo ahí en un catálogo en un tríptico que va a hacer destacar de la empresa que está al lado y después lo vamos a ver en algunos ejemplos. Lo que no tiene ninguna otra tecnología que tiene estas dos tecnologías interactividad es una tecnología muy interactiva tanto la red virtual con las manos que es hiper interactiva porque puedes interactuar con todos los elementos digitales que hay en la experiencia se puede hacer cualquier cosa y la red aumentada igual también es muy interactiva y eso al usuario permitirle al usuario ser parte de la experiencia envolverlo y hacerle todo interactivo ya lo estás enganchando. Inmersión es una tecnología muy inmersiva y eso hace que tu usuario ya sea para entretenimiento ya sea para un proceso de producción ya sea para formación va lo que sea que tengas que hacer lo va a vivir de una forma totalmente diferente gracias a esa inmersividad pasa a motivar a la persona ya sea en su trabajo o ya sea en la parte de entretenimiento. Diversión al final incluso cuando estamos trabajando cuando estamos juntando un avión o en un proceso de producción o creando un producto el ser humano siempre busca divertirse no lo digo de la forma de irse a tomar caña al bar pero sí que disfrutar con aquello que está haciendo y esta tecnología ayuda en este caso tener a los trabajadores motivados y contentos con aquello que están haciendo. Campos de aplicación vale hemos visto qué características qué son historia funcionamiento cuáles son las características que tienen por qué la hacen tan especial pero a qué sectores se pueden aplicar pues sectores a todos por resumir marketing el primer ejemplo de marketing aquí National Geographic montó una cosa muy chula pero la gente se ponía eso que veis en el suelo esa imagen que veis en el suelo el cuadradito amarillo es el target que os comentaba la gente se ponía ahí y en la pantalla le salía pues esa simulación en reaumentada te permitían hacer fotos etcétera bueno el resultado pues como lo podéis ver la gente disfrutando la marca mejora tu imagen de marca si en ese momento quería aprender algo pues seguro que lo vas a vender mucho mejor y la gente visitando el centro comercial pues simplemente para hacerse una foto con el dinosaurio aunque no estás con la gafa y no te la está envolviendo totalmente sí que te permite hacerte una foto con cualquiera de los elementos digitales que aparecen entretenimiento por excelencia también evidentemente esas son las gafas de Playstation la de pantalla virtual y aquí pues un juego que visitas un planeta alienígena tienes que ir con la pistola y tal destruyendo ¿no? lo que aquello que te encuentras fijaros que lleva las gafas lleva una especie de pistola física real con una lucecita todo eso son los sensores y lo que ve en pantalla pues lo que está viendo él el movimiento que hace es lo que os comentaba el movimiento que hace con el arma es totalmente exacto si tú lo mueves un poquito en la vida real se va a mover igual en la simulación entonces te permite esa inmersividad total medicina medicina es un campo que bueno lo está revolucionando también en cirugía superar superar fobias y traumas superar fobias y traumas de la gente que le da miedo hablar en público que tiene miedo a montarse en aviones entonces lo meten en simulaciones en realidad virtual donde tienen que hablar en público donde tienen que meterse en aviones o incluso hay algunos que son hasta con arañas y todo para que cualquier cosa que os pueda imaginar tiene tiene alguna aplicación en este sector tratamiento de trastornos hay ya varias aplicaciones para ayudar a las personas con demencias seniles para detectar el Alzheimer o cualquier demencia senil en una etapa muy temprana entonces se crean una serie de experiencias que recogen datos de cómo el usuario está interactuando con esa experiencia y a raíz de esa interacción son capaces de detectar si hay cosas en el cerebro que no están funcionando como como debería hay otra aplicación hay por ahí un vídeo también bastante famoso en el que se le ven que han llevado a personas mayores le han colocado las gafas y han simulado el entorno del colegio cuando iban de pequeño algún entorno en el que ellos tenían pues estaban muy ligados a su persona y se ve cuando se quitan las gafas esas personas súper emocionadas incluso alguna llorando de poder han sido capaces de teletransportarse a una etapa pues bueno que ya no pensaba que iban a poder ir y simulación para formación médica para operaciones pues te ponen las gafas y intenta aprender a operar educación educación es otro campo enorme también se está haciendo un montón de cosas aquí la universidad yo soy de Málaga la universidad de Málaga está haciendo cosas ya ya hay aplicaciones de realidad virtual en la escuela de ingeniería hay ya varias por ahí que puede investigar sobre por ejemplo el viaje de una célula a través del cuerpo sobre ver los elementos químicos y poder interactuar con ellos montar motores muchas aplicaciones también y sí que parece que conforme va pasando el tiempo se van cada vez más colegios docentes universidades están intentando aplicarlas decoración que es un poco lo que os comentaba esto es lo que os comentaba de la aplicación de Ikea te puedes hacer tu foto y puedes colocar tus muebles un poquito y colocas el catálogo que es el target y sobre el target se van montando van apareciendo esos muebles y el usuario puede ver si realmente quiere tenerlo en el salón o no o también pueden jugar con los niños eso siempre siempre es buena idea arquitectura si el cliente pudiera recorrer su casa antes de que estuviese construida aquí lo que esto le permite a los estudios de arquitectura es antes de que se haya puesto el primer ladrillo enseñarle a los clientes cómo será su casa e incluso configurarla configurar los materiales los materiales en este sentido pues puede cambiar el color al suelo a los muebles y les permite antes de tener que construir el usuario puede visitar su casa y esto se traduce en que para el estudio de arquitectura es mucho más fácil la venta de la vivienda turismo hay muchas aplicaciones como decía antes no el entorno este simulado que ponemos en las gafas no tiene por qué ser un entorno simulado que no exista sino que hay unas cámaras 360 360 es que captan todo el entorno 360 grados como si fuese una esfera lo captan todo y tú cuando te pones las gafas estás yo ahora mismo con el ratón puedo ir de un lado a otro pero con las gafas la inmersividad es total porque es como si estuviese adentro entonces puedes visitar ciudades la cual puedes visitar ciudades hay varias aplicaciones ya que te permiten visitar ciudades visitar Notre Dame la Torre Eiffel y están la verdad es que la recomiendo porque son experiencias muy chulas y ahora que bueno por desgracia en la época en la que vivimos que no tenemos que estar en casa y el tema de viaje está un poquito aparcado de momento es un buen uso que se le puede dar a esta tecnología para poder seguir visitando lugares maravillosos simulación de procesos industriales controles de calidad procesos de producción vamos a pasar un poquito para adelante en la parte más puramente de industria pues también se está usando ya como ponéis disminución de accidentes ahorro mayor reducción de conocimientos también se está usando que se vea que veáis la interactividad eso es lo que os comentaba esas manos son las manos virtuales pero el usuario que las está moviendo la realidad la está moviendo exactamente así y puedes interactuar y como veis en pantalla puedes abrir el cuadro de electricidad puedes tocar botones puedes girar manivelas podéis hacer aquí cierre de válvulas más próxima no sé qué para evitar la fuga de gas ok la posibilidad y las interacciones son fijaros como está cerrando eso eso os comentaba eso es lo que os comentaba con el tema con el tema de la interacción de lo que las posibilidades que se le da al usuario vale voy pasando rápido para que para que nos dé tiempo a verlo todo aquí en tema industria mantenimiento de existencia operado en realidad aumentada bueno la imagen una imagen más que mil palabras y ver que toda la información extra que se le puede dar al operario sobre los diferentes componentes que hay en la imagen pues igual esto se está usando también a nivel de producción un montón facilita facilita la el trabajo del operario puede mostrar qué elementos deben ensamblarse una ubicación precisa de esos elementos ruta a seguir etcétera 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 muchísimas posibilidades hasta aquí hemos visto que los sectores de aplicación de la red virtual de la red aumentada son todos casi todos muchísimos en cada sector se le puede dar un uso y ahora yo os voy a mostrar ejemplos de casos reales decir oye esto está muy bien pero la realidad se usa sí la realidad todo lo que he mostrado o lo que he mostrado ahora es real pero ya aquí os voy a hablar de mi experiencia propia desarrollando proyectos en proyectos que los que yo he participado el primero formaría parte dentro del sector cultura y entretenimiento que es una especie de videojuego Serious Game interactivo es una experiencia para fomentar la visita a los museos como ahora tenemos vuelvo a repetir la situación que tenemos pues es una experiencia como ponga ahí creatividad y tecnología para viajar por los contenidos por los contenidos del museo en este caso se está haciendo para el museo del automóvil de Málaga en colaboración con Vodafone y el objetivo es que la gente no pierda la ilusión y las ganas de visitar el museo entonces en esta experiencia te permite ver los coches del museo participar en una serie de juegos y aprender de la historia de cada de cada uno de los coches que componen el museo no sé si por aquí hay algo más este es puramente de entretenimiento y cultura porque al final es para los museos este de aquí es una visita una especie de experiencia de turismo de cómo sería una simulación de cómo sería el visitar la luna desde un punto de vista de un turista no de una experiencia de ciencia ficción de videojuegos sino una experiencia del turismo que últimamente están saliendo varios artículos sobre que dentro de unos años se podrá ir a luna luna o tal que se podrá ser turistas espaciales bueno pues no todo el mundo va a tener tanto dinero como para hacer esa visita de turismo espacial así que nos pidieron esta experiencia de cómo ser un turista un turista espacial siguiente industria vale este es muy interesante el cliente es Airbus que aquí el problema que había era que por lo visto las las empresas personas que compran aviones están muy interesadas en ver lo que hay debajo del suelo del avión pero yo esto no lo sabía evidentemente no suelo comprar aviones no sabía que era tan importante conocer el cableado y los componentes que hay debajo del suelo del avión pero una vez que el suelo está cerrado no se puede volver a abrir tiene un proceso muy complicado porque bueno imaginaros es un avión aquello cualquier cosa que se haga tiene que pasar por mil operarios y por un montón de papeles de tema entonces pero los clientes querían ver el tema del suelo qué solución se le dio en realidad aumentada primero se hacen antes de sellar el suelo se hacían fotos de cada baldosa del suelo y ahora después nosotros en realidad aumentada una vez que el suelo ya estaba puesto lo que creamos era una aplicación que mientras el usuario iba andando por el avión en realidad aumentada encima del suelo se iba mostrando lo que había debajo usábamos las fotos que se habían hecho antes el operario había hecho otra foto y ahora en una simulación en realidad aumentada vas pasando por el avión el avión el suelo está cerrado pero tú en realidad aumentada estás viendo lo que hay justo debajo de la losa del cuadradito en el que te encuentras y es una aplicación que se puede vender junto con el avión a los clientes que compren el avión es bastante interesante esto es un simulador para testeo de tratamiento de radioterapia es una empresa de fuera de España Cordy Suite y querían tenían un tratamiento nuevo pero no sabían cómo lo iba a vivir el usuario en primera persona porque era podría ser bastante agobiante o estresante te metían en una máquina te ponían una serie de cosas en la cabeza en un proceso ahí y entonces querían ver testear cómo sería eso si al usuario le iba a producir estrés si iba a estar bien o incluso usarlo para que el usuario antes de vivirlo en la realidad lo viva en la realidad virtual así que si tú ya antes has pasado por ese proceso con las gafas cuando te vas a enfrentar a él en la realidad ya no te da tanto miedo por decirlo de alguna forma ya lo has vivido ya sabes lo que te vas a encontrar entonces estás ayudando al paciente a pasar por esa etapa entonces fueron esas dos cosas un poco si era muy agobiante y también tenerlo como ayuda al paciente al principio se pensó que podía ser algo realmente pero que al final decidimos realidad virtual y gafas entretenimiento espectáculos esto fue para Movistar en colaboración con otras empresas y aquí eso fue en el Mobile World Congress del año pasado que se puso este proyecto en el que el objetivo es retransmitir en el momento deportivo y se retransmitió un partido del Barcelona allí en el en el Camp Nou con la intención de probar que bueno cualquiera en casa puede disfrutar de espectáculos de deporte de concierto en este caso era deporte pero bueno la intención era esa de que cualquiera en casa puede disfrutar del entretenimiento sin tener que ir allí y fue todo un éxito en marketing en este caso fue el cliente a la bar de los catering y era visualización de bodas 360 para darle la posibilidad al cliente de poder vivir una boda en primera persona esto fue la feria aquí en Marana en el Palacio de Feria y Congreso una feria que se hace para vender bodas y como decía de esta carta de la competencia la gente que visitaba el stand de alabardero catering podía ponerse las gafas y vivir una boda de alabardero entonces ya sabía como al cliente lo enganchabas porque estabas haciendo que viviese una boda con las gafas y ver todas las posibilidades del espacio y todo lo que ellos todo lo que ellos nos ofrecían en este tema marketing diferenciación de la competencia de una forma brutal en ingeniería un cliente a Plitop que es una empresa de 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 si se me ayúden el nombre que la gente que bueno visualización de terreno de ingeniería no exactamente no arquitectura tampoco es topografía bueno ellos se dedican a hacer software de tema de carretera montaña etcétera y querían un visualizador de terreno recorrido por carretera situaciones variables con cambios en la meteorología y pues simulador en realidad virtual en realidad virtual y sin realidad virtual está en los dos modos en el que puedes visualizar terreno hacer diferentes recorridos por carretera por carretera ver las situaciones variables con la meteorología y esos datos los necesitaban son muy útiles para ello a la hora de diseñar el tema de carretera de monte y tal aquí ya me pierdo un poco más en este en este aspecto pero bueno sí que lo usaban básicamente para hacer esa simulación y con esos datos después operaban en sacaban conclusiones a la hora de hacer su trabajo en la realidad así que bueno un poco conclusión aspecto positivo puede resolver problemas de complejo de una forma muy sencilla interactividad e inmersión motivan a las personas que lo usan y cada día la tecnología es más avanzada y más barata también voy a decir lo malo ya a mí se me nota que estoy enamorada de la tecnología pero bueno también tiene aspectos negativos o por lo menos los que yo me he encontrado personas que pueden ser reacias a usar estas nuevas tecnologías de yo me tengo que poner aquí una gafa en la cabeza y no sé qué y un poco eso no el aspecto de pero esto a lo mejor un poco engorroso y tal en algunas ocasiones puede generar cierto malestar mareos peso en las gafas las gafas pesan un poquito y si llevas mucho tiempo ya cada vez menos ya la tecnología estas últimas gafas que han salido pesan menos pero oye cuando llevas un rato te puede molestar un poco y a ciertas personas les marea también depende de la experiencia hay experiencias que son muy tranquilitas no marean nada pero si nunca has usado la realidad virtual y metes a la persona en un en un tío vivo o en una montaña rusa pues va a salir un poquillo mareado y la necesidad de estudio y innovación constante para el desarrollo y la actualización esto desde un punto de vista de empresa de yo pues evidentemente tengo que estar no es malo continuamente innovando estudiando porque esta tecnología cada día cada día hay cosas nuevas que tenés que aprender ¿cómo está la realidad virtual y realmentada en España? aquí los datos están sacados del informe XR de Telefónica del año 2018 que es más o menos lo más actualizado que he conseguido y lo más destacado el número de empresas dedicadas a la XR en España crece en un 86,6% en dos años en el 2016 había más de 150 empresas y en el 2018 más de 280 empresas es decir decido muchísimo el número de empresas que se dedican a esto ¿en qué trabajan las empresas? pues trabajan en proyectos de ahí pongo realidad virtual realidad aumentada o realidad mixta y parece que la mayoría trabajan el 57,1% realiza proyectos para las tres realidad virtual realidad aumentada y la realidad mixta y ya después ahí tenéis un poco el 3% exclusivamente realidad aumentada el 2,3% exclusivamente realidad mixta y el 37,6% exclusivamente para realidad virtual las categorías de empresas según su volumen de facturación bueno la primera es proyectos de QR dirigidos a empresas que realmente en mi caso yo lo que hago son proyectos personalizados a empresas viene la empresa con un problema una necesidad y yo se la intento resolver usando usando esta tecnología evidentemente la mayor parte de facturación viene por ahí después tenemos formación videojuego etc. personal fijo los últimos 12 meses bueno nada lo pongo porque una muestra de que de que de que las empresas están manteniendo a los trabajadores ¿no? de que tienen los ingresos suficientes para mantener a esos trabajadores perdonad un momento que se ha quedado Chrome en negro que a veces me pasa cuando tiene Blackboard ya me parece que bueno vale perfiles demandados bueno pues dentro de los sectores el perfil más demandado siempre suele ser el programador pero fijaros que también está el comercial producción marketing atención al cliente los sectores XR dentro de los sectores cuáles son los que están teniendo más producción tenemos entretenimiento el 16% marketing y publicidad el 15% educación y información el 15% turismo el 14% fijaros que entretenimiento marketing y información arquitectura ingeniería industria 12% parece que está la tarta bastante repartido y se ve muy bien que son tecnologías multisectores está bastante repartido la cosa las características del mercado bueno la fortaleza y debilidades que en realidad ya hemos visto la mayoría de ellas en realidad estamos viendo veo por ejemplo de la falta de talento es verdad que falta gente que se dedique a esto a la hora de buscar personas para contratar y para el desarrollo me cuesta mucho encontrar a alguien que pueda desarrollar para estas tecnologías son nuevas no hay muchas personas todavía que estén formadas pero bueno poco a poco sí que parece que hay más y ya por terminar presente y futuro de la EQR unas pinceladas en el impacto económico mundial ahí tenéis el potencial de crecimiento del mercado en hardware en software y en e-commerce el del 2015 a lo que se prevé que sea el 2025 fijaros como bueno es que es una curva exponencial que parece que crece de todas todas ahí tenéis un poco la clasificación al hardware le cuesta un poquito más pero en todo en las tres patas tenemos ese crecimiento después un mapa de cómo se prevé que crezca esta tecnología dependiendo de las regiones y fijaros que parece hay que por Australia tiene más crecimiento en España Europa y Estados Unidos tiene pone medio parece que va a ser un crecimiento constante como lo que llevamos hasta ahora y bajo en América del Sur y en África bueno eso realmente se prevé no es difícil de creerse que en estas regiones por crecimiento de esta tecnología vaya a ser más bajito aquí tenéis las unidades vendidas de de gafas en millones de la tenéis abajo que con que se corresponde cada una cada una de ellas la primera es la de Sony que son las gafas de Playstation de Sony fijaros que ahí llega hasta el 2019 que pone 2,2 pero es que ahora está en más de 4 millones de unidades o sea el gráfico este no lo he encontrado más actualizado lo pongo para que veáis la línea ascendente de todas las tecnologías y tenéis las de Oculus de Facebook que ha pasado de 0,7 en 2017 a 1,7 en 2019 y que ahora estará este Oculus ahora mismo no ha dado los datos oficiales no lo sé pero que seguro que estará muy por encima las navidades pasadas las Oculus las 1 estuvieron agotadas agotadas no se podían comprar y en Amazon se estaban revendiendo a 1,000 euros cuando el precio real era 400 o sea que fijaros eso el hardware cómo va y estas son de realidad aumentada también aquí no hay una marca en concreto sino la línea muestra dispositivos en general de realidad aumentada igual una línea ascendente también bastante importante la ganancia del sector en AR y en VR las previsiones pues nos volvemos a encontrar con esa línea exponencial ascendente fijaros que miremos lo que miremos ya sea hardware sea ganancias da igual siempre nos encontramos que a lo largo de los años que se están tomando los datos va para arriba y las previsiones nos siguen diciendo que va a crecer aquí una imagen que me resulta bastante curiosa y chula porque son las diferentes olas que estamos viviendo las diferentes olas tecnológicas que estamos viviendo o que se han ido viviendo a lo largo de los años empezando por el PC seguido por internet a continuación toda la era de los móviles y ahora si ya que parece que es la ola de la realidad virtual la realidad aumentada y la realidad mixta y aquí tenéis que no se ve si alguien necesita esta imagen en tamaño grande pues la paso sin problema es en cada sector las diferentes empresas líderes que están actuando y que están proveyendo de experiencia y recursos a los usuarios fijaros ya el panorama tan extenso y grande que hay de líderes de empresas de compañías en un montón de sectores de aquí viajes los dispositivos las fotos vídeos películas la distribución libros marketing educación juegos bueno pues los diferentes líderes que están ahí en este sector antes de acabar una frase de un compañero mío que se la se la he robado desde que la desde que la dijo porque me resulta muy motivadora y me gusta un montón y es de Arthur Clark que es lo siguiente cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia me gusta mucho porque porque bueno tenemos que ser un poco soñadores e intentar en nuestra empresa y en nuestro día a día disfrutar y buscar siempre la solución más óptima e intentar cubrir todas las necesidades que tenemos y considero que estas tecnologías pues son lo suficientemente avanzadas como para hacer magia da igual en el entorno en el que te encuentres y nada por mi parte pues muchas gracias por asistir a este webinar espero que no os haya resultado muy largo o aburrido que he dicho un montón de cosas en poco tiempo y si tenéis cualquier pregunta duda o lo que sea pues bueno estoy abierta a que me preguntéis lo que queráis espero que os haya espero que hayáis aprendido y haya resultado entretenido todo lo que hemos hablado en esta hora y que os haya despertado la curiosidad por conocer un poco más estas tecnologías y si alguno de vosotros tiene alguna empresa o o es desarrollador o quiere serlo bueno pues que intente aplicar estas tecnologías para solucionar algunas de las necesidades que tienen pues las opciones que hay para formarse en el sector sí que es cierto que no hay muchas en el sentido en el que en el que no hay una carrera como tal en el es la carrera para desarrollar realidad virtual o realidad aumentada sino tienes que ser ahora mismo está un poco más el autoaprendizaje si por ejemplo eres programador y te dedicas a desarrollar videojuegos o a desarrollar otro tipo de software que puedes especializar ¿no? en este sector sí que empieza a haber algunos cursos o másteres yo por ejemplo estoy con una empresa que se llama CodeSpace ofrecemos un bootcamp de QR donde la gente puede formarse en este sector pero sí que tienes que buscar algo específico y no hay mucho todavía a nivel nacional vale Miriam dice muchas gracias por dónde empezar en el desarrollo de realidad virtual dependiendo de aquello que es lo que quieras hacer es complejo porque en el desarrollo de realidad virtual hay varias patas está el programador puro digamos el que pica código después está el que diseña la experiencia que dice cómo van a hacer esas interacciones cómo van a hacer cómo van a ser las interfaces cómo va a interactuar el usuario con esa experiencia entonces está más puramente desde un diseñador incluso en experiencias de videojuegos podemos encontrar a la persona que hace el guión que hace la narrativa dependiendo de la pata a la que te quieras dedicar sí que tienes que tirar por un camino u otro pero hoy día sí que sería bueno conocer la base de esta tecnología cómo funciona cuáles son las reglas porque las reglas cambian un poquito y como digo al final pues no hay nada oficial no hay una formación reglada y hay algunas soluciones en internet hay algunos cursos online que se pueden que sí que te pueden ofrecer pues bueno ciertas el conocimiento necesario para introducirte en la industria el Carlos Pérez dice el perfil de desarrolladores suele ser informático ingeniero de diseño hay herramientas suficientes hay herramientas suficientemente amigables que estén facilitando este desarrollo sí el perfil de los desarrolladores suele ser informáticos ingeniero de diseño también pero sobre todo es informático herramientas amigables sí que hay la herramienta ahora mismo que se está utilizando por excelencia es Unity que os la dejo aquí escrita en el chat Unity Unity empezó como un software para crear videojuegos pero se ha actualizado un montón ya se utiliza para crear experiencias de ingeniería realidad aumentada realidad virtual por excelencia ahora mismo yo uso Unity es amigable no tiene una curva de aprendizaje muy alta si eres programador no te va a costar hacerte con la tecnología y casi te diría que te prometo que en un mes estás creando si eres programador en un mes estás creando experiencias de realidad virtual seguro después hay otro software que se llama Unreal también puedes crear experiencias de realidad virtual con este software pero un poquito es un software que está más enfocado a hacer videojuegos para consolas o para PC entonces está enfocado a proyectos más gordos pero Unity te permite hacer proyectos pequeñitos para dispositivos móviles o para todas las gafas que he comentado antes Miriam dice ¿crees que ya está todo inventado o todavía hay margen para innovación? los ejemplos que nos han enseñado son súper creativos pues no creo que esté todo inventado que va que va que va no está todo inventado de hecho sí que se considera que en este tema de la realidad virtual y la realidad aumentada acabamos de empezar se hace mucho el paralelismo como cuando empezó el cine o sea ahora mismo aquí las reglas de juego todavía no están hechas hay muchas mucho por descubrir la forma en que el usuario interactúa con estas tecnologías y qué posibilidades desde un punto de vista de desarrollador le estamos dando estamos todavía descubriendo innovando con cada proyecto que hacemos es es una lluvia de ideas de qué nuevo le podemos ofrecer al usuario porque tener en cuenta que estamos con las gafas y con los mandos y las posibilidades que nos ofrecen son infinitas entonces todavía nos queda muchísimo por descubrir cómo vamos a poder interactuar con estas tecnologías y hasta dónde vamos a poder llegar eso sí que nadie lo duda y hables con quien hables que esté dentro de este sector te dirá que estamos empezando y descubriendo qué podemos hacer con estas tecnologías es súper interesante tiene un futuro un futuro por delante bastante prometedor dice en relación a su aplicación Patios de Córdoba ha creado una app de realidad virtual y también ofrece PID360 mi pregunta es si para ver la app se necesitan gafas es una aplicación entiendo para teléfonos móviles entonces con unas gafas como las que te he mostrado antes de cartón en Amazon si pones en Amazon Google Cardboard vale esa Google Cardboard vale en torno entre 5 y 10 euros y te van a servir para disfrutar la experiencia que me comentas de forma muy barata y también dice Elena y por otra parte los vídeos inmersivos en que se diferencian de la realidad virtual los vídeos inmersivos los vídeos 360 podemos verlos como hemos visto aquí lo puedes ver en una pantalla del ordenador o con el teléfono móvil y con el dedo con el ratón vas girando digamos la camarita y puedes ver el vídeo pero no es que se infrecie de nada simplemente que tienes dos formas de visualizar lo puedes visualizar en 2D teniendo que mover la cámara para poder ver el entorno pero también lo puedes visualizar con las gafas y cuando te pones las gafas lo que hace es que el vídeo te rodea y tú giras tu cabeza y vas al girar tu cabeza pues pasa como en la realidad vas viendo tu entorno entonces es totalmente inmersivo pero estos llamados vídeos 360 te permiten esos dos modos de visualización para el que no tenga gafas lo puede ver en 2D y para el que tenga gafas pues lo puede ver lo puede visualizar de una forma totalmente inmersiva y para ver alrededor pues lo único que tiene que hacer es girar la cabeza y para ello te digo si queréis probar la tecnología con las Google Cardboard son muy baratitas y lo permite nada permite disfrutar de la tecnología solamente tienes que bajarte la aplicación le das y te pones el móvil en las gafas y es súper sencillo y ya la inmersividad ya puedes ya puedes vivirla no conocía por cierto esa aplicación de Patios de Córdoba me la apunto para buscarla porque no la conocía sí, sí el sonido también el sonido es otro aspecto muy importante que la gente suele dejar de lado y también es inmersivo y es un sonido 3D espacial es decir el sonido también está ubicado en el espacio y puedes cuando tienes las gafas puestas puedes estar escuchando cosas que te vienen por tu derecha por tu izquierda por atrás de hecho el sonido es algo que se usa para captar la atención del usuario imaginaros en películas 360 películas en películas ciertos cortos de animación que hay en el que en una película la atención del usuario ya el realizador ya está mostrando en pantalla lo que tú tienes que ver pero imaginaros en una película 360 si la acción está pasando por aquí a mi derecha y yo estoy mirando a la izquierda estoy perdiendo lo que realmente me quieren mostrar porque es que es 360 puedo mirar hacia cualquier lado el sonido es una de las cosas que se usa para captar esa atención del usuario Javier dice hola ¿es posible descargar la presentación? pues Juan José creo que te puede responder por mi parte no hay problema Juan José creo que te puede responder mejor supongo que no habrá problema vale dice Antonio que puedes pedirla por email de hecho si queréis os voy a dejar vale os dejo ahí mi cuenta de Twitter por si no sé pues si tenéis cualquier en estos días probáis la tecnología tenéis cualquier problema queréis contactar conmigo para para lo que sea pues ser libres de contactar si queréis si necesitéis ayuda en algo o cualquier cosa podéis contactar sin sin problema en la presentación en la presentación hay hay muchos vídeos que hemos pasado muy por encima para que no para no pasarme mucho del tiempo pero bueno ahí podéis podéis verlos tranquilamente ya digo si necesitáis información adicional pues solo tenéis que escribirme o le escribís a Juan José o lo que sea y os ayudamos en lo que necesitéis ¿alguien tiene alguna pregunta más? gracias gracias a ti Ángel espero que os haya resultado entretenido y espero que os haya resultado entretenido y que y que bueno os haya gustado y hayáis aprendido las las tecnologías y nada lo dicho cualquier cosa soy localizada así que con confianza me escribís para cualquier cosa que que os pueda os pueda ayudar en este sentido ah mira dice Juan José que la grabación se cuelga en el portal o sea que la tendréis ahí accesible por si queréis volver a verla en formación punto andalucía andalucíaesdigital.es la tendréis disponible reitero mi gracia a la consejería por invitarme a este webinar ahí está en el chat está poniendo Juan José los enlaces bueno pues nada es y 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